¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesencia y esto es The Binding of Isaac. Y vamos a jugar una partida con Isaac. Con Isaac y el dado, es decir, que vamos a buscar las lentillas de mamá. Aunque bueno, aunque no las buscásemos y jugásemos con Isaac, también tendríamos el dado, así que no sé. Tampoco es que eso quiera decir nada, pero en fin. Lo que quiero decir aquí es, vamos a buscar las lentillas de mamá. Vamos a sorber por la nariz porque me pica horrores por la alergia. Y vamos a cambiar todos los ítems que aparezcan que no sean las lentillas de mamá, ya sabéis. Si aparece cualquier cosa, por poderoso que sea, lo cambiaremos. Si no son las lentillas de mamá, no lo queremos, es así de simple. O mejor dicho, lo queremos, pero nos aguantaremos. O mejor dicho, lo querré, pero me aguantaré. Da igual lo bueno... ¡Wow! Ha faltado muy poco ahí. Da igual lo bueno que sea. Si no son las lentillas, no es para nosotros. Así que mientras podamos, mientras queden habitaciones en las que recargar el dado del dado, pues lo usaremos, lo cambiaremos y recogeremos otra cosa. ¿Cuándo aparecerán las lentillas? No lo sé. ¿Qué voy a hacer cuando aparezcan las lentillas? No lo sé. Pero, en fin, habrá que averiguarlo. Algún día. Espero. Vale, aquí tenemos el casco de minero y tenemos quadshot. Un buen ítem y que probablemente, muy probablemente, voy a llevarme al fin y al cabo. Pero vamos a poner una bomba aquí y vamos a ver que tenemos el cuerno de unicornio. Vale, lo que vamos a hacer con los ítems que no queremos, al menos con los activos, es recogerlos, utilizarlos y volver a dejarlos en su sitio. Así que nos llevamos quadshot. Y esto es una buena noticia. Obviamente, quadshot es algo que queremos. Ralentiza nuestro disparo, pero está muy bien. Así que vamos a ir a por el jefe y pasaremos al siguiente piso. Pero, bastante bien. Vamos a conseguir un corazón postizo de este jefe. La parte mala es... ¡Oh, Dios! No. Vale. La parte mala es que acabo de recibir un golpe del puñetero Larry Jr. La parte mala, decía, es que con todas estas piedras no podemos aprovechar quadshot al 100%. Pero, en fin, tampoco está mal. O sea, a alguno de los disparos sí que están llegando dos de los cuatro disparos y cosas así. Así que sigue siendo mejor que un solo disparo. Vale, y ya está. Recuperamos lo que habíamos perdido y seguimos adelante con dinero, al parecer. Así que, si podemos, iremos a la tienda en algún momento. Aunque, bueno, necesitaría más dinero para ello. Pero, vale, ¿qué tal si intentamos llegar a ese cofre? Voy a poner una bomba aquí, por si acaso la habitación secreta. ¡Oh, pues sí! Hay una habitación súper secreta ahí abajo. Así que vamos a entrar a ella. Ahí tenemos un corazón temporal. ¿Sabéis? Me lo llevo ya mismo por varios motivos. Uno, no tengo bombas y no sé si voy a conseguir más. Y otro, tengo corazones postizos y de verdad espero que no pierda los que tengo. Los corazones postizos que tengo. Aunque si me acerco tanto al fuego, quién sabe, puede que los pierda. Vamos a entrar aquí. Y tenemos estigmata. Un ítem que también apareció en la anterior partida. Ya sabéis, los ítems se repiten de algún modo en partidas sucesivas, digamos. Pasan cosas raras con la aleatoriedad de este juego. Pero así es como funciona. Así que, en fin. Supongo que cuando encontremos las lentillas aparecerán varias veces. Aunque es algo que pensaba con el... Joder, casi me lo como mientras me alejaba. Es algo que pensaba con el corazón de mamá, sinceramente. Que en el momento que lo encontrase, iba a aparecer luego un montón de veces. Me lo iba a encontrar en un montón de partidas sucesivas. Y no fue así para nada. El corazón... El ojo de mamá... No sé si he dicho el corazón. El ojo de mamá apareció una vez. Apareció cuando desbloqueé las lentillas. Y no ha vuelto a aparecer desde entonces tampoco. Así que, quién sabe. Vale, aquí tenemos el detonador a distancia. Lo recogemos. Hacemos un amago de usarlo y lo volvemos a dejar ahí. Y lo que sí que tenemos son cinco bombas de repente. Así que, ¿por qué no utilizarlas para buscar la habitación secreta? Y aquí está. Así que entramos. Recogemos dinero. Tenemos dinero para ir a la tienda. Y vamos a la tienda. Entonces está aquí al lado. Y quién sabe. Quizá podamos comprar algo chulo ya desde el... Vale, sí. Efectivamente, podemos comprar el mapa del tesoro para localizar las habitaciones secretas. Así que... Vamos a continuar. Vamos a seguir. Y vamos a seguir cargando el dado. A ver si es posible que... Oh, Dios. Mierda. Eso no es bueno. Estoy cometiendo muchas cagadas con el dado últimamente. Como la de que se me olvide usarlo. Que recoja el ítem sin cambiarlo. Que el último ítem que quede se me olvide recogerlo. No lo sé. Un montón. Lo que voy a hacer ahora es... Podría haber ido... Podría haber entrado al monstruo. La verdad, no sé por qué no he entrado al monstruo. Sin más, supongo que quiero asegurar ese corazón temporal que tengo ahí. Así que... Voy a venir aquí y comprar el corazón postizo. Simplemente es lo que quería hacer. Y vamos ahora a por el jefe. Ahora sí. Y el detonador a distancia es lo que quedaba ahí. Así que no voy a... No voy a recogerlo. Me voy a quedar sin él. A no ser que... Que aquí haya... Que terminemos en una lucha contra Krampus. Pero sinceramente dudo que algo así pase en el sótano. Podría llegar a aparecer la habitación del pacto con el demonio. No estoy muy seguro, pero... Podría llegar a pasar. Pero... No creo yo que vaya... Que vayamos a luchar contra Krampus. Vale. Esquiva... Esquiva el 50% de mis disparos. Es un genio. Vale. Vamos un poco más. Si está muerto. Tenemos un pacto con el demonio. Eso... Eso sí. Pero... ¿De qué se trata? Vale. Podemos llevarnos la marca. O el... La cabeza de Guppy. Me voy a llevar la marca. Sabéis. Y... Bueno. En fin. Vale. Y hemos terminado aquí. No puedo llevarme el detonador. Así que vamos a seguir sin más. Estamos en las catacumbas. ¿Qué tal si vamos por el camino de la habitación secreta? No sé por qué iba a ir camino de la habitación secreta. Al fin y al cabo... Eh... Tengo el dado cargado. Puede que aparezca... Voy a poner una bomba aquí. Puede que aparezca... La... Eh... Codicia. Me voy a arriesgar. ¿Vale? Y no ha aparecido. Tenían mis esperanzas de que no apareciese la codicia aquí. En fin. Vamos a pasar por aquí. Esa habitación secreta está... Está... Eh... Terminada. Está localizada. No recordaba que el mapa no te indique la... La localización de la habitación súper secreta. Siempre... Siempre lo olvido. No lo sé. ¡Oh, Dios! Vale. Aléjate de ellos y disparales desde lejos. Bien. Por una vez eso parece que ha ido bien. Y sin embargo aquí no está la habitación del ítem. Vale. 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 Intenta... Eh... Matarlos poco a poco. Que no se te acerquen. Por favor. Vale. Eh... Vamos bien por ahora. Y genial. Perfecto. Has dejado que te toque. ¿Por qué dejas que te toque? La mosca. En fin. Parece que siempre tengo que cagarla de alguna forma estúpida. Es como para quitarme presiones. Es como... ¡Ey! Ya está. Ahora no tienes que preocuparte por el tema de no sufrir daño. Ya está. Ya lo has sufrido. Así que... Eh... Tranquilízate. Vale. Vamos a seguir. Avanzando y buscando la habitación del ítem. Parece que va a estar la habitación del ítem justo al lado de la habitación del monstruo. Vale. Vamos morir. Gracias. Va a estar justo al lado. ¡Oh! Esto no es justo. No es justo para nada. Oh. Y poco más y recibo un golpe de ese también. Odio cuando aparece ese patrón de habitaciones con los enemigos con bombas. No hay puñetera forma de esquivarlos. No hay forma de alejarse lo suficiente. O al menos eso es lo que creo. Vale. Evolve of Steel desde luego. Que me gusta. Desde luego la quiero. Vale. Vamos a seguir. Y... Eh... Recogemos estas bombas. Y entramos aquí. Tenemos el libro de los siete pecados capitales. Así que lo que haré será... Por desgracia no vamos a poder cambiarlo más. Eso sí. Pero lo que haré será... Cogerlo. Utilizarlo. Tenemos una carta. El sol. Vale. Es buena carta. Y vamos a cambiarlo. Y tenemos... Por un momento he dicho. Dios mío. Las lentillas. Son las lentillas. Pero no. Es... Eh... El ojo de mamá. Que... Después de oírme decir. Ah sí. Que... Que no he vuelto a aparecer. Me estás... Me estás... Reprochando algo. Pues... Ha vuelto a... Aparecer. Ha dicho. Oh Dios. Eso no lo ha dicho. Ha dicho. Voy a volver a aparecer. Antes de que lo sepas. Y... Y ahí está. Yo estoy perdiendo vida como un idiota. Por culpa de mi absoluta torpeza e inutilidad. Incluso después de grabar no sé cuántos episodios de The Binding of Isaac. Después de grabar más de 200 episodios. El otro día. O ayer. Me... Me di cuenta de que llevaba más de 200 episodios grabados de The Binding of Isaac. Esto es bueno. Ya que tenemos... No el hecho de que lleve 200 episodios. Sino... Aumentar mi velocidad de disparo es bueno. Ya que tenemos 4. Y eso nos ralentiza un poco. Y... Sí. Como decía. Me di cuenta de que tenía más de 200 episodios grabados de The Binding of Isaac. Y la verdad. Me parece increíble. Vale amigos. Hasta el final. Me parece la leche. Y alguien me dijo. Ey. Pero eso no es así. Llevas solo 100... No sé cuántos. 150 o 145. Eres un fraude. Y... Dije. No. Es que... En realidad... Si contáis la... La serie original de The Binding of Isaac. La serie pre-expansión. Llevo en total más de 200 episodios. La verdad es que me arrepiento muchísimo de... De... Me arrepiento un montón de... De haber hecho series diferentes. Porque es algo que me pasa constantemente. La gente no sabe que tenía una serie antes de... Que ya estaba haciendo una serie de The Binding of Isaac antes de la expansión. A pesar de que en el primer capítulo de la expansión digo. Ey. Acabo de instalar la expansión. Si queréis. Así que esta es una serie nueva. La verdad es que me da rabia. Me lo pensé mucho en su momento. Y dije. Ey. Tengo que hacer una serie diferente. No puedo continuar en la misma serie si es una expansión. Pero... Obviamente si podría. Si podría haber continuado. Y habría sido lo más inteligente. Y me doy cuenta ahora. Y... Y me da rabia. Porque en realidad es eso. Llevo unos 50 episodios más. Siempre podéis... Creo que son 53 episodios. La serie pre-expansión. Y me doy cuenta de que no tenía que haber entrado en... En la... Entrado en la habitación secreta. Ahí sí que he entrado, ¿verdad? Oh, Dios. No. No he entrado, ¿verdad? No he entrado en la habitación secreta. En fin. Debería volver a la habitación secreta cuando... Cuando... Encuentre la habitación del ítem. Y como decía... Eh... Como decía... Oh. Bien. Genial. Perfecto. Muy bien. Perfecto todo. Como decía... Creo que son 53 episodios. Los de la... Los de antes de la expansión de The Binding of Isaac. Y... Así que... En realidad... Debería haberlo dejado en una sola serie. Y este sería el episodio 200 y pico. En fin. 200 y poco. Para... Para... En fin. Para que se viera... Lo que llevo de verdad jugando. Vale. Tenemos una jeringuilla que vamos a cambiar por la limonada. Que no la quiero. Así que... Vamos a dejarla aquí. Habría sido mucho mejor hacerlo así. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Así soy yo. Eh... Tomando las decisiones erróneas. Siempre. Y efectivamente no había entrado. Me alegro de que no hubiese entrado. Porque habría quedado bastante estúpido. Que después de decir... ¡Ey! No entré a la habitación secreta. Uy... Sí que hubiese entrado. Habría quedado bastante estúpido. Y... En realidad no sería nada nuevo. Porque es algo que ya me ha pasado. Pero... Pero yo que sé. Menudo retroceso han tenido esas lágrimas. Vale. ¿Sabéis lo que iría muy bien con ese ojo extra que tengo de repente? Unas lentillas. Unas lentillas irían. Perfecto. Así que... Por favor. Juego. Por favor. Dame las lentillas. No sé si este es uno de esos ítems que hace más probable conseguir otro. Es decir. No sé si el hecho de conseguir el ojo de mamá hace más probable conseguir las lentillas. Pero... Pero estaría bien que fuese así. Estaría bien en esta partida. Estaría bien si lo consigo en esta partida. No si tengo que volver a conseguir el ojo de mamá. Así que... En fin. Vale. Vamos a seguir explorando. Ahí tenemos el arcade al que no voy a entrar. A no ser que... No lo sé. No sé si debería entrar y buscar una llave. Pero en fin. Cojo un corazón postizo. Y vamos a cambiar el ítem. Y me voy a tener que llevar lo que aparezca. Así que espero que sea bueno. Por favor. Vamos a utilizarlo. Y tenemos escapular. En fin. Al menos puedo llevármelo. No es un ítem activo. Así que... Puedo llevármelo. Debería entrar al arcade. Debería jugar algo en el arcade. O es mejor que lo deje. ¿Sabéis? Lo voy a dejar. Puede que me arrepienta. No tengo ninguna llave. Pero voy a pasar del arcade. Por ahora. Y vamos a ver si... Tarda poco esta batalla. En fin. Podría tardar menos. Oh meca. Tengo... Tengo quadshot. Lo cual está bastante bien. Pero quitando quadshot. Creo que no he tenido otras mejoras de daño. Así que... Debería... Estaría bien tenerlas. Y alguna velocidad más... O sea. Alguna mejora de velocidad de disparo más. También sería genial. Pero supongo que es mucho pedir. ¿Verdad? Juego. Igual que pedir de las lentillas. Sigue siendo mucho pedir. Vale. Tenemos otro pacto con el demonio. Y esta vez puede que sí que sea Krampus. Vamos a recoger la cuchara. Para aumentar nuestra velocidad. Y no es Krampus. Tenemos el bebé demonio. Bastante buen ayudante. Y... Estoy muy tentado de llevármelo. Pero... No me lo voy a llevar. Sabéis. No tengo... Tanta vida permanente. Creo yo. Y voy a continuar sin más. Vamos a seguir. La pantalla se ha bloqueado. Así que... Me intuyo que va a pasar algo. Aunque no lo sé. Porque las últimas veces se ha bloqueado. Sin que apareciese ninguna maldición. Ni sin que apareciese... Nada en realidad. Así que quién sabe. Solo sé que está bloqueada. Y... 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 Vale. Ha aparecido una maldición. La maldición de la oscuridad. La maldición de la oscuridad no... No hace que el piso sea más grave. Así que no entiendo por qué... He recibido un golpe ahí estúpido. Vale. No entiendo por qué hace que la pantalla se bloquee. Y de nuevo... Otro... Eh... Golpe... Estúpido. Otra explosión que me afecta. Vale. Aléjate de ellos y... Oh... Venga. Vale. Y por esto es mejor que no recoja el bebé demonio. La parte buena es que tengo una... Llave. Para ir a la habitación del ítem. La parte mala es que en realidad necesitaría más. Y quizá debería haber ido al arcade para conseguirlas. También acabo de recibir un golpe estúpido ahí. Y tenemos el counterfeit... El counterfeit penny. Que puede doblar nuestros ingresos. Aunque no es que vaya a ser muy útil ahora mismo. Pero en fin. Vale. Vamos a intentar... Eh... Oh dios. Vamos a intentar que no pase eso. Gracias. Oh... Vale. Vamos a poner una bomba aquí. Y por supuesto termino recibiendo daño antes de... Oh... Quiero esto. Quiero esto. Bien. 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 Vale. Tenemos ahí la... Oh. La tienda y una biblioteca. Oh vaya. Estaría bien poder entrar a la biblioteca. Pero... Quiero ir a la habitación del ítem antes. Quiero ir sobre seguro. No sé cuál es cuál. Y no quiero arriesgarme. Tengo la carta del sol. Y lo malo que... Lo malo aquí es que tengo muy poca vida. Demasiada poca vida para... Para que a lo mejor me... Me suponga... Prácticamente una vida extra. Que es lo bueno que tiene muchas veces la... La carta del sol. Así que... Vale. Vamos a entrar... Por un lado voy a entrar aquí. Voy a ver de qué se trata. Es un cofre. Vamos a entrar aquí antes. Y tenemos el saquito de bombas. Vamos a cambiarlo. Y tenemos... En fin. Mr. Boom. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a... Quedarnos de nuevo con el dado. Vale. Vale. Vamos a entrar. Y... Esperemos... Que sea algo bueno. Tengo bastante dinero. Pero... Genial. Si no consigo unas cuantas llaves. Si no consigo bastantes llaves. No... Eh... No me va a servir de nada el dinero. Ahora mismo necesitaría otras dos llaves. Para... Para entrar a la tienda. Una para entrar a... ¿En serio? De verdad. Una para entrar a la tienda en sí. Y otra para... ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy recibiendo estos golpes? De repente una para entrar a la tienda en sí. Y otra... Eh... Para... Para el siguiente. Para asegurarme la siguiente habitación del ítem. Eso es lo que quería decir. ¿Por qué me cuesta tanto pensar? Eso dice bastante de cómo juego. Vale. Vale. Aléjate. Todos los enemigos. Todos de este... O todos los floques de enemigos. Mejor dicho. De este reto. De esta habitación de reto. Me han causado problemas. En fin. ¿Por dónde...? Por aquí ya había ido. Obviamente. No sé. Es probable que no pueda abrir ninguna de esas cosas. Vamos a seguir buscando. Tengo la sensación de que... ¡Oh, Dios! ¡No! Esa es la sensación que tengo. Vale. Vale. Intentemos. Mantente. ¡Oh, Dios! Lejos de... No. Pensé que le iba a conseguir matar antes de que me disparase. ¡Oh! Vale. Vale. Aquí tenemos una llave a la que no puedo llegar. Y he perdido todos mis corazones... ¡Oh, Dios! Postizos. Lo cual es una completa desgracia. Porque... En fin. Voy a morir. Todos lo sabemos. Eh... Todos lo sabemos. Vale. Vamos a volver a la habitación del ítem. Acabo de cargar el dado. Y vamos a cambiarlo una vez más. Y que sean las lentillas, por favor. Que sean las lentillas y se acabe pronto esto. Porque se va a acabar pronto. O sea, se va a acabar pronto. Eso es así. Eso es... Así de simple. El tema es... ¿Va a acabar conmigo llevando las lentillas? O va a acabar con un fracaso estrepitoso. Como es más que probable. Y supongo que fracaso estrepitoso es... Es lo que va a pasar. Pero... Pero en fin. Estaría bien conseguir las lentillas. Ya sé que peco de pesimista muchas veces. ¿Por qué no puedo creer en mí mismo? Y conseguir las lentillas. Vale. Este camino está cubierto. Ahí estaría la habitación del jefe. Así que vamos a ir por la izquierda antes. Y de nuevo tenemos problemas aquí. Vale. Vamos a intentar matarles mientras están lejos. Por suerte, mi rango llega hasta ellos. Y intenta que no se te acerquen. Da un poco de miedo cuando ves cómo se acercan. Pero cuando no llegan... En fin. La cosa es mantenerse firme. La cosa es mantenerse fuerte. Vamos. Se ha protegido ahí. Vale. Ya está. Vamos por aquí. En serio. Odio esta... Odio mi vida. Odio esta habitación. No hay dónde esconderse. Y... Y en fin. Es... 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 No hay dónde esconderse. Esa es... La reflexión. Déjame salir de aquí. Además cuando te atrapan no puedes salir. A veces... No sé en qué se basa. Hay veces que un enemigo te atrapa y puedes salir sin... Sin problema. Le atraviesas en el momento en que te hace daño. Pero hay otras veces en que te deja ahí arrinconado. Ya sea con otro enemigo. O contra una piedra. O la pared. O lo que sea. Y no hay puñetera forma de salir de ahí. No sé si depende del parámetro velocidad también. Por ejemplo. Cuando te atascas en la pared. Pero es lo que pasa. En serio. Vale. Por esa puerta tampoco he ido. Así que... A ver. ¿Qué hacemos aquí? Esto se está volviendo complicado. Complicado. Porque voy a morir. Y vamos a cambiar esto una vez más. Y tenemos la ropa interior de mamá. No lo quiero. Gracias. Vamos a seguir por aquí y hacia la izquierda. Vale. Vamos a subir por aquí. Quiero ver qué hay. Y... Bien. Bien. Ha sido... Ha ido ajustado. Oh. Y de hecho ha ido tan ajustado que no ha... Ha acabado aún. Vale. Vamos a entrar por aquí y... Acaba pronto con esto. Y con esto también. Por favor. No. 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 Vale. Vale. Eh... Y... Se acabó el camino por aquí. Nos queda... Esperemos que... Yo que sé. Una habitación. Sería lo justo. Una habitación. Una recarga de dado. Y las lentillas. Vale. Lo de una habitación se ha cumplido. Así que no veo por qué no iba a cumplirse absolutamente todo lo de esto. Lo de más. Bueno. La recarga de dado... Eh... Se va a cumplir también. Así que... Eso es... Eso es así. Perdón. La pregunta aquí es... ¿Qué va a pasar con las lentillas? Vamos. No me decepciones juego. No... No rompas la profecía que me acabo de inventar. Vamos. Vamos. Necesito las lentillas. Para completar mi colección. Vale. Tenemos la recarga de dado. Y vamos a... Eh... Volver a la habitación del ítem. Donde esperamos. Conseguirla. Salga lo que salga. Tendremos que apañarlo. A no ser que sea un ítem activo. Obviamente. Lo que sí que no tengo es ninguna llave más. Por desgracia. Vamos a ver. Y se trata de la cruz. Celta. Me siento bendecido. En cierto modo. En realidad. No. Al final entré aquí. Sí. Sí que entré. Claro. Fue donde todos los enemigos tuvieron su oportunidad de darme una colleja uno tras otro. Porque sí. Así que vamos a entrar a por el jefe. Oh dios. Tengo bastante dinero ahora que me fijo. Es una pena no poder entrar a la tienda. Y en fin. Alguno de estos jefes. O probablemente este. Sí. Es muy probable. Que simplemente este jefe. Eh... Me... Me... Lleve a usar la carta del sol. Es bastante... Probable. Como digo. Y en realidad no debería hacer falta. De hecho ya le he metido en su segunda. Ya le he hecho entrar en la segunda fase de la batalla. Y... Y si simplemente hubiese esquivado un poco mejor. Ya sabéis. Como de costumbre. Lo habría logrado. El problema es que yo mismo. Como digo siempre. Me saboteo. Digo. Oh. Todo está perdido. Y entonces. Eh... Muero. Me dejo morir. Vale. Vamos a poner una bomba aquí. Aunque no sé por qué me arriesgo. Si puede estar la codicia. Debería encontrar antes la habitación del ítem. Y el problema que veo a todo esto. ¿Dónde está la habitación del ítem? No lo sé. No tengo ni idea. Pero en fin. Oh Dios. Porque estoy empezando ya con los carraspeos. A quedarme sin voz. Vale. Vale. Tenemos aquí tres Larry's Jr. Esperemos. Que caigan pronto. La verdad. Aquí es donde me estoy dando cuenta. De que no estoy teniendo. Eh... Mejoras de daño. Quadshot. Eh... Está bastante bien. Pero... Le falta algo ahora mismo. Estoy luchando contra el Larry's Jr. Y... Les estoy haciendo muy poquito daño. Para... Para el enemigo que es. Básicamente. Así que... Vale. Vamos a recoger esta llave. Por suerte ya tenemos para la habitación del ítem. Y vamos a poner. ¿Por qué he puesto una bomba ahí? Si ya he encontrado la habitación secreta y he estado en ella. No lo sé. No lo sé. No intentéis buscarle sentido a las cosas que hago. No lo tiene. Así que no lo sé. Lo que voy a poner es una bomba aquí. Y tengo otra llave. Así que genial. Podré ir a la tienda. ¿Y qué tal si entro aquí? Por ejemplo. Vale. Eso no está nada bien. Me la estaba jugando entrando ahí. Me habría gustado que hubiese algo bueno. No me la estaba jugando tanto. Porque había corazones fuera. Pero... En fin. Eso no quita que me hubiese gustado. Que hubiese algo bueno. Vamos a seguir buscando la habitación del ítem. No quiero entrar ahí. Y de nuevo. Yo creo que podemos confirmar que en el momento que aparece una biblioteca... Perdón. Es más probable que aparezcan... Que aparezcan más. O venga. Vamos a utilizar el sol. Siento haberlo utilizado ahí. Pero... En fin. Vamos a ir a la biblioteca. Es lo que voy a hacer. Y la biblioteca está al otro lado. Así que vamos a ir a ella. Y tenemos el libro de las revelaciones. Que voy a recoger y utilizar. Y el manual de monstruos. Que voy a recoger y utilizar. Ahora vamos a cambiarlo todo. Y tenemos el libro de Belial. Que por desgracia ha salido duplicado. Así que... Nos quedarán más libros por agotar. Y voy a ir a por la habitación del ítem. También puedo ir al arcade. Y estoy hasta los huevos de estos enemigos. En fin. Vamos a... Vamos. Por favor. Dejadme tranquilo. Uno ha muerto. Uno de ellos. Así que... Y otro ha sido rozado. Por el cubo de carne. Así que... No debería quedarle mucho para morir. Vale. Ahí terminamos con dos. Y... Eh... ¿Qué tal si vosotros... Ponéis un poquito de vuestra parte? Y morís pronto también. No querría tener que utilizar bombas aquí. Así que... Vamos. Morir. Bien. Bien. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Y... Nos están tentando mucho con las máquinas. Aunque a esa ni siquiera podría llegar a entrar. Pero... Vale. 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 No. No. Bien. Y bien. Vale. Vale. Y después de esta habitación tendremos... Genial. Sabía que iba a pasar eso. Después de esta habitación tendremos... Eh... Un... Nuevo... Oh dios. Gente. De verdad me estoy quedando sin... Tendremos una nueva recarga de dado. Y lo que estaba pensando es... Con la combinación del cubo de carne y el escudo... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oh. En serio. La máquina traga perras portátil. De verdad. ¿Por qué no he... Eh... No sé qué hacer aquí. Estoy tentado de cambiar esto hasta quedarme con un buen... Ítem pasivo. Voy a cambiarlo. Y tenemos homing bombs. La verdad... Eh... A la mierda. Estoy harto de esto. En fin. Eh... No sé qué estaba diciendo. No, sí. Que al tener el escudo y el cubo de carne... La verdad es que debería haber... Utilizado... Eh... Debería haberme acercado para hacerle más daño a los enemigos... Mientras duraba el escudo. Vamos a poner una bomba aquí. Tenemos un corazón postizo y recuperamos la bomba. Y vamos a... En serio. De verdad. Sabéis. A la mierda. Comeos la bomba. Además se sienten de algún modo sexualmente atraídos por la bomba. Es... 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 Genial. Eso me... Me gusta... Comprobar eso. Es decir, no me gusta verlo. No me gusta ver cómo hacen eso con una bomba. Pero... Eh... Está bien saber que puedo... Eh... O sea, está bien saber que se van a acercar a las bombas. Y estoy... Y que voy a... Voy a ser mudo totalmente al... Al terminar este episodio. Me da dolor oírme simplemente. Oh, Dios. Vale. Un poco mejor. Eh... Vamos a continuar. Vale. Aquí tenemos el arcade. La pregunta es... Voy a entrar al arcade. Quizá merezca la pena. Y quizá... Eh... Voy a... No sé lo que voy a hacer. ¿Sabes? Voy a volver a por la biblioteca. Sé que lo que estoy haciendo es mierda. Porque básicamente... Eh... Al hacer esto... Lo que consigo es... Que no... No hacerlo bien. No... No completarlo... En... En ambos sitios. O sea, en ninguno de los dos sitios. Y dejarlo a medias. Es el tema de cambiar los ítems. Ya no me va a dar tiempo a... A cambiarlo todo. Así que lo que voy a hacer va a ser llevarme las homing bombs. Y jugar... En el arcade de arriba. Para intentar conseguir una llave. Conseguir una llave que emplear en la tienda. Además tengo... Dinero bastante. Así que nada. Voy a quedarme con las homing bombs. Que por desgracia no creo que... Les saque mucho partido. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Al menos es un ítem pasivo. Y puedo... Llevármelo. Aunque no... Vaya a servirme para mucho. Como ya digo. En fin. ¿A quién quiero engañar? Da igual... Lo que haga aquí. Voy a morir en... En... En la lucha contra mamá. Está... Bastante claro. Sabéis. No voy a donar sangre. Y... Vamos a dar algo de dinero. ¿Y con cuánto dinero puedo quedarme? Pues no lo sé. Por lo pronto sé que hasta que no consiga una llave... No voy a salir de aquí. Pero... Pero una vez consiga la llave... No sé cuánto más dinero voy a jugar. En fin. También es probable que se agoten ambas cosas antes de conseguir la llave. Y por lo tanto... Eh... Me vaya de aquí sin hacer absolutamente nada. Y pase más tiempo aquí jugando que... Luchando contra... Contra mamá. ¿Vale? Hemos conseguido un dólar para empezar. Así que... Quiero una llave, por favor. Bien. Vale. ¿Y qué tal si esta es la última moneda que te doy? Sé que estoy bastante mal. Pero... No voy a jugar más. Voy a matarlo. Para evitar la tentación de seguir jugando. Y vámonos de aquí. Tengo mucho dinero de repente. Mucho dinero que no me va a valer para demasiado. Obviamente en la tienda lo voy a utilizar. Se supone... A no ser que aparezca la codicia. Que también es algo muy probable. Y... ¿De a quién quiero engañar? Sí. Va a aparecer la codicia. Seguramente. Es así de simple. Porque no ha salido... Oh. Pues no. Pero lo que tenemos es el ticket de descuento. Que voy a recoger para que no vuelva a aparecer. Pero que obviamente no me va a servir para mucho. Voy a comprar el ahorcado. Vale. Creo que no me va a servir para nada aquí. Y... Lo que puedo hacer es abrir aquí y jugar un poco más. No lo sé. ¿Para qué voy a hacerlo? Bueno. Voy a abrir. Pero voy a jugar 10 monedas en cada máquina. Así que me quedaré con 71 aquí. Y luego me quedaré... Sabéis. En la otra máquina. Ni siquiera voy a jugar. Debería utilizar el ahorcado. Y no voy a hacerlo. Vale. He conseguido algo de dinero ahí. Vale. Vamos a... Oh. Telepills. Perfecto. Debería utilizar el ahorcado para jugar aquí. Y... No sé si quiero hacerlo. Creo que lo voy a guardar y lo voy a utilizar... En... En la lucha contra mamá. Ni siquiera sé para qué me iba a servir usarlo ahí. Para volar por encima de las piedras. Pero tampoco es que vaya a ser... Gran cosa. ¿Sabéis? Voy a jugar hasta quedarme con 75. Porque gané algo de dinero por ahí. Así que... Vamos a ver. He oído un golpetón enorme en un piso colindante. Y... Vamos a... Terminar. Nada por aquí. Vamos a explotarlo. Y recuperamos bastante dinero. Vale. Así que... Qué narices. Voy a jugar en la otra máquina también. A ver si hay posibilidades de que me dé algo. Y... Eh... Vamos a utilizar el ahorcado. Sé que es un poco... La verdad no sé cómo funciona. No sé si cada máquina tiene sus propias posibilidades individuales. O si lo que estoy haciendo es una gilipollez. Es probable que sea una gilipollez. No digo que no. Pero... Pero en fin. Vale. La meta aquí serían 73 monedas. Oh. Genial. Perfecto. Menos mal que no me ha alcanzado. Así que no ha valido para casi nada. Lo de las máquinas ha sido una estupidez. Total. Vamos a luchar contra mamá y veremos lo que pasa. Probablemente ya os adelanto yo lo que va a pasar. Voy a morir. Es... Es... Es lo que hay. La cosa es... El ojo de mamá en esta batalla puede llegar a ayudar por el tema de... Tanto de los esbirros que aparecen como... Como... De las puertas. Cuando estás disparando a un lado y le das a la puerta que hay detrás. Si aparece el ojo de mamá en ella. Así que... Eso está bastante bien. Pero por lo demás pues no hago mucho daño. La cosa no va muy rápido. Y... Y en cualquier momento estaré muerto como ahora. Porque me alcancen los esbirros. O que cojones. Porque me de ella misma con su... Largo. Y... Gordo. Brazo. Así que... En fin. Vamos a intentar seguir atinando a dispararle a sus lorzas. Y... Confiar en lo mejor. Adiós. Mientras nos preparamos para lo peor. Y eso es que voy a morir. Vale. Vale. Un poco más. Bien. Lo hemos... Conseguido. Lo hemos conseguido. Ahora el tema es... No sé cuánto más voy a aguantar. Pero... Eh... Lo hemos conseguido. No le hemos sacado mucho partido al penique. Creo. O quizás sí. Pero... Da igual. Teníamos mogollón de dinero. Eh... Algo de partido. Sí que le hemos sacado. Vamos a continuar. No sé qué estoy esperando. Vamos a poner una bomba aquí. Y en fin. Intentaremos llegar a... Intentaremos llegar a... A... El jefe a por el... Monstruo de este piso. Lo antes posible. Y supongo que hay más probabilidades si sigo este camino. Vale. Definitivamente esto podría ayudarme con corazones... Postizos. Así que vamos a gastar algo de dinero aquí. ¿Qué tal si gastamos? Según como vaya. Creo que voy a decidirlo sobre la marcha. Por ahora no me está dando nada. Así que depende de las cosas que me dé y cuántas se acumulen por el suelo. Decidiré qué hacer. Aunque si sigue como hasta ahora, la verdad no me parece que vaya a ser la cosa muy útil. Vale. Nada. Un poco más. En serio, no me va a dar nada ni trinkets ni... Bueno, no puedo llevarme trinkets, así que mejor que no me dé. Vale. Por lo menos tenemos la carta de la muerte. Y ahora... Vale. Vamos a empezar a tener problemas aquí. No, no. No. Vale, está bien. Quiero jugar un poco más. Solo un poco más. Solo conseguir... No. Me he quedado atascado ahí. Solo conseguir un... Corazón postizo. No lo sé. Algo. Solo jugaré un poco más y la reventaré. Aquí tenemos un corazón postizo. Aleluya. Vale. Nada. Y... Última moneda. ¿Qué gasto en ella? Bueno, otro corazón postizo. No puede ser la última moneda que gasto si me da un corazón postizo. Así que gastemos unas pocas más. Y veamos si... Merece la pena. Si consigo algo más. Vale. Una carta. La luna. No quiero la carta de la luna. Y ahora sí vamos a reventarla. Vale. Un poco de dinero y una llave. Así que vamos a seguir. En principio utilizaré la carta de... Oh, venga. En principio utilizaré la carta de la muerte con el jefe del nivel. Pero... Vale. 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 Y ahora, ¿qué puedo hacer con este tío? Vale. Vamos a... De verdad. De verdad. Está bien. Bueno, pues... No parece que las bombas le hagan nada. Es un poco raro. Y el cubo de carne... Oh. Vale. Sí que podía alcanzarle con la... Con el cubo de carne y... Y mis orbitales. En fin. No pensé que pudiera. Vale. Por favor. Esquiva a estos tíos. No. Oh, Dios. La verdad. Me alegré mucho con quadshot. Pero sin más mejoras de daño. Sigo siendo un debilucho. Así que... Así que... No va muy bien la cosa. No ha ido muy bien la cosa. Y obviamente no duraré mucho. Sé que lo llevo diciendo un buen rato. Pero es lo que hay. Voy a coger esa llave. No sé por qué. Si no la voy a llegar a usar. Pero bueno. Y este camino ha sido una pequeña pérdida de tiempo, creo yo. Vale. Vamos a probar por aquí. Y tenemos una repetición de la habitación anterior. Porque el juego vio que me encantó y decidió que me dejaría volver a jugar en ella. Es así de simple. Vale. Y vamos a ver... Por favor. Eso está mejor. Abramos esto y tenemos una bomba y una moneda. Y mi tiempo en este mundo se acaba. Así que en fin. Aprovecho para recordaros que si os gusta mi inutilidad e incapacidad para hacerla así. Las tareas más básicas. Os agradecería que le dieseis a me gusta porque me ayuda mucho para poder seguir siendo un inútil. Y quizá mejorar algún día si es que eso es. ¿En serio? Esto no ha sido a propósito. A pesar de que estuviese hablando de mi inutilidad. Pensé que podía pasar por delante. Oh, Dios. En fin. Soy Pesenci. Gracias por verme. Y lo seguiremos intentando. Nos vemos la próxima vez. Música 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 ¡Gracias!